Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Angar, al habla Marcial y aquí os traigo el vídeo de preguntas y respuestas acerca de la Anvil Arrow. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. En la página de la nave podemos encontrar que tiene la palabra Stilt en la designación. ¿Qué característica le ofrece esto exactamente? A lo que nos responden que esto no ha sido más que un fallo dentro de lo que es la tienda de la página web. Debería de decir Light Fighter y sin embargo decía Stilt, pero bueno, es algo que ya se ha corregido. Sin embargo, nos confirman que la parte Stilt sigue siendo válida, ya que hace un poco de referencia al tipo de piezas que se pueden montar en la Arrow. Este tipo de piezas montadas en la Arrow le permitiría ser una nave patrulla sin que sea vista o para ser utilizada en emboscadas para sorprender así a los enemigos. La siguiente pregunta hace referencia a que las fases comerciales, por decirlo de algún modo, de la nave, la anuncian como que es la más ágil y la más rápida dentro de su categoría. Sin embargo, una vez que la pruebas dentro del juego te das cuenta de que es más lenta de lo que debería. Por lo que la pregunta es, ¿se trata esto de un bug? ¿De un error? A lo que nos responden que lo que se pretende es que esta nave sea efectivamente una de las más ágiles o la más ágil dentro de su categoría. Sin embargo, esto que han notado algunos jugadores se debe a un bug en el sistema IFCS que afecta a, bueno, a naves de manera aleatoria. Actualmente están trabajando para hacer que la Arrow se comporte de manera fiel a lo que pretenden en un principio. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos comparar la Arrow con la Gladius o con el Hawk de la propia marca Anvil dentro del papel de Light Fighter? A lo que nos responden que la Arrow es más maniobrable que la Gladius, pero sin embargo no es tan rápida. Por otro lado, compararlo con el Hawk no es tan sencillo, ya que el Hawk está pensado para que sea más veloz y más maniobrable de lo normal en cuanto a la media, pero no de una manera muy excesiva. El Hawk será más veloz que el Arrow, no por nada, sino porque necesita la velocidad para perseguir sus recompensas. Sin embargo, la Arrow va a ser más maniobrable. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que Anvil ostenta que la Arrow es el Light Fighter más ágil de su clase y además es más pequeño y más barato que la Gladius con los mismos puntos de anclaje y los mismos componentes, ¿entonces por qué querríamos una Gladius en lugar de una Arrow con lo bien que la pintan? A ver, Anvil Aerospace construyó la Arrow para competir con la Gladius por simplemente un contrato militar lucrativo. El equipo de marketing de Anvil le haría creer a todo el mundo que superaría a todos los aspectos de la Gladius, pero bueno, no es exactamente el caso. La Gladius tiene misiles superiores y además sus motores duales deberían de superar a la Arrow en línea recta. Para obtener un precio tan bajo, Anvil lo que hizo fue incluir un montaje de torreta más cutrecillo, más barato, con armas de tamaño 1. Y los usuarios, pues podrán querer comprar armas más grandes para aprovechar al máximo los puntos flacos de la Arrow. Pero como siempre, se sigue trabajando en el equilibrio de estas dos naves y está sujeto a cambios. Siguiente pregunta. ¿En qué naves podrá caber la Arrow? ¿Y cuántas de ellas podrá transportar cada nave? Con esto nos referimos a la Carrack, a la Idris, a la Javelin, a la Bengal, etc. A lo que nos responden que la Arrow fue diseñada para tener una forma y unas alas plegables para así poder ser acomodada en cualquier bahía de carga de cualquier nave grande. Las naves que estén construidas para ser transportistas dedicados como por ejemplo la Idris, el Kraken o el Bengal podrán colocar una Arrow. Sin embargo, otras muchas naves están diseñadas para que puedan transportar al menos una, como por ejemplo la Javelin, la Endeavor, la 890 Jam y la Polaris. De todas formas, hasta que la Arrow no esté completamente diseñada en todos sus aspectos, es difícil confirmar cuántas van a caber y dónde. La siguiente pregunta hace referencia a que si la Arrow ha sido diseñada con el nuevo sistema de vuelo en mente. A lo que nos responden que básicamente no, ha sido diseñada pensando en el IFCS 1.0 y que bueno, necesitará ser reconvertida al nuevo IFCS, lo que viene siendo el nuevo modelo de vuelo cuando éste se publique, ya que su manejo actual, aparte de los bugs, los errores que hemos comentado, no es totalmente representativo con lo que se pretendía del producto final. Siguiente pregunta, ¿tendrá la Arrow espacio de almacenamiento para objetos personales, como por ejemplo un kit de supervivencia, armas y armaduras? A lo que nos contestan que en el futuro les gustaría que cada nave fuese capaz de poder transportar el arma personal de cada jugador. Sin embargo, la Arrow actualmente no tiene estos elementos, es decir, no tiene estas ranuras para que puedas poner el arma o un kit de emergencia, pero que sí lo tendrá en un futuro. Siguiente pregunta, ¿cómo se planea hacer un equilibrio o un balanceo adecuado en lo que es la categoría de Light Fighter, teniendo en cuenta que ahora hay 9 naves dentro de esta categoría? A lo que nos responden que lo que es la categoría de caza ligero abarca muchas naves, pero que sin embargo sus funciones y las capacidades de cada una de ellas van a variar mucho. De hecho, esperan que cada una de ellas llene una especie de nicho para los diferentes estilos de juego. Siguiente pregunta, ¿qué opciones tendremos para la torreta? ¿Podrán tener opciones de utilidad? A lo que nos responden que el soporte de la torreta superior ha sido diseñada únicamente para acomodar armas. Actualmente la torreta puede adjuntar dos armas de tamaño 1, pero también se pueden quitar para agregar una sola arma de tamaño 3, ya sea fija o un solo arma de tamaño 2, pero con un gimbal. El soporte ha sido diseñado para ser flexible en ese aspecto. Sin embargo, no hay planes de futuro para que esta torreta pueda permitir otras opciones como por ejemplo las de utilidad. Como ya vimos en el episodio del Shipyard acerca de lo que son los propulsores de maniobra que teníamos de dos tipos, los propulsores fijos y los que estaban montados sobre un gimbal. Bueno, pues esta nave, en lo que es la página de lo que es el Shipmatrix de esta nave, dice que tiene ocho propulsores de maniobra articulados frente a ocho propulsores de maniobra con gimbal que tiene la Gladius. La pregunta es, ¿qué significa que estén articulados estos propulsores? Nos responden que los propulsores que están en un gimbal tienen múltiples vectores de empuje, mientras que el propulsor fijo solo tiene un vector de empuje. Bueno, esto ya lo vimos en el episodio del Shipyard. Los propulsores que están montados sobre un gimbal se le permite libremente tres movimientos, que es el de articulación, el de giro y el de pliegue, que no sé muy bien cómo traducir que pone aquí flex, pero yo me imagino que será que se dobla en sí mismo. Vale, pues ¿qué quiere decir entonces un propulsor articulado? Pues es como un propulsor montado en gimbal pero limitado únicamente a uno de los tres movimientos. Por ejemplo, la Arrow, que tiene sus propulsores articulados, quiere decir que en lo que es el movimiento de cabeceo le permite un ángulo de barrido de 90 grados. Frente a la Aurora, que utiliza unos propulsores del tipo Roll, que yo no entiendo como que es de giro, le permite hacer en el cabeceo un barrido, un arco de 180 grados. Sin embargo, el Hornet tiene unos propulsores del tipo Flex, es decir, que se pueden plegar, ¿no? No sé cómo traducirlo realmente. Estos permiten hacer un movimiento de 90 grados tanto en el cabeceo como 90 grados en la guiñada. Afirman que estas no son las tres únicas configuraciones de propulsores, pero que son las más comunes. También agregan que cuantos más vectores pueda atacar un propulsor, más complejo se vuelve y, por norma general, reduce la maniobrabilidad. La siguiente pregunta es qué tipo de componente o qué línea de componentes puede equiparse la Arrow, es decir, del tipo civil, industrial, sigilo, de alto rendimiento o militar. Básicamente os resumo la pregunta en esto, a lo que nos responden que la Arrow puede usar componentes militares, de sigilo y civiles, y que la nave viene de serie, o sea, de casa cuando la compramos, con componentes militares. Penúltima pregunta, ¿podemos tunear las torretas para que se vuelvan como si fueran un sistema de defensa? A lo que nos responden que podemos configurarlas con tarjetas computrizadas para que la torreta sea controlada por una inteligencia artificial y se comporte parecido a un punto de defensa. Sin embargo, nos afirman que como se trata de una nave pequeña, pues te va a hacer falta más o menos la mitad de capacidad de tarjetas electrónicas única y exclusivamente para realizar esta función, por lo que te quedarías un poquito con el culo al aire en otras opciones. Así que hay que hacerlo con cabeza. La última pregunta que se hacen es referente a la capacidad de combustible, la cual la Arrow la tiene muy limitada, y la pregunta es si tienen intención de, a lo largo del desarrollo, cambiarle la capacidad por una mayor. A lo que nos responden que la Arrow ha sido construida para ser un luchador de corto alcance y principalmente para actuar desde una nave de despliegue donde se puede abastecer y repostar sin necesidad de ir más lejos. Así que en otras palabras, que se va a quedar con una capacidad de combustible limitada. Bueno y esto ha sido todo por hoy señores, espero que os haya gustado este vídeo de preguntas y respuestas acerca de la nueva Arrow. No os perdáis el vídeo de Naves Express que subió estos últimos días a Nubis. Sin más, me voy a ir despidiendo chicos, darme un like, un comentario, suscribirse al canal, utilizar nuestros links de referidos que tenéis en la descripción del vídeo, decidme cosas bonitas y me voy a ir despidiendo. Así que se despide el ciudadano Martial, nos vemos en el universo. Hasta pronto.